Son las 7 de la mañana y yo estoy en el aeropuerto internacional del Bajío porque hoy toca viajar a Cancún y voy a la Riviera Maya por un muy maravilloso motivo que es para asistir al segundo aniversario de Joya que es el espectáculo que el circo más famoso del mundo tiene de fijo en ese destino del Caribe Mexicano Ya llegué a la Riviera Maya y estoy en el hotel de Grand Maya Les voy a mostrar mi habitación En esta camita dormiré estas noches Tengo una salita y luego hay este jacuzzi que me invita en este momento pero no lo voy a hacer porque tengo hambre y además quiero ir a la playa Vamos a ver las amenidades ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Mientras me dirijo al restaurante donde comeré hoy les voy a platicar de la propuesta gastronómica que tienen aquí en este hotel Para comenzar está el restaurante del lago que es un clásico buffet que podemos encontrar en muchos hoteles pero también está el restaurante Azur que es de especialidad francesa anoche en el gong que es asiático un robalo delicioso, una creme brulee de coco bueno es asiático y con otras influencias pero también pueden encontrar el sushi yo probé una tartara de atún fantástica y hoy voy a comer en el restaurante que se llama Blue Fish que es una cevichería pero tiene además de los ceviches el peruano, el acapulco también hay los tacos de pescado a la baja y vamos a ver que se me antoja hoy comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!